Con una ceremonia realizada en el Estadio Fiscal de Mulchén, se inauguraron los nuevos camarines de este recinto deportivo, actividad que estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas. El jefe comunal estuvo acompañado por los consejeros regionales Patricio Vadilla y Enrique Krause, los concejales Guío Sanzán y Walter Guastavino, el presidente de la ANFA local Ricardo Bustamante, dirigentes, invitados especiales y representantes de las series infantiles de clubes deportivos locales, quienes se mostraron contentos por esta nueva infraestructura. Esta nueva construcción consta de tres camarines completamente equipados, dos de ellos para el uso de los jugadores y otro para los árbitros, además de una bodega de almacenamiento. Para el consejero regional Patricio Vadilla, estos nuevos camarines son muy necesarios para dar comodidad y dignidad a los deportistas de la comuna. Y hoy día estamos inaugurando estos camarines muy necesarios que vienen a reemplazar los antiguos camarines que eran muy pequeños, nos podían brindar la comodidad que necesitan y la dignidad que necesitan nuestros deportistas. Así que como consejero regional, feliz de estar participando de esta inauguración. Me recuerdo cuando estábamos conversando ayer y hacían historia, que todo el tiempo jugando en esta cancha, y viene a mi memoria cuando mi padre, Daniel Vadilla, acá en Mulchén, jugaba con el barrio Estación. Entonces, feliz cuando hacen historia y ver cómo Mulchén va creciendo, no solamente en el deporte, está creciendo en todas las áreas. El consejero regional Enrique Krause también señaló que estas nuevas dependencias dignifican a los deportistas y expresó que seguirán apoyando las iniciativas de Mulchén. Y esta nueva dependencia hoy día va a dignificar a nuestros deportistas, porque aquí tenemos a los jóvenes que hacen deporte y no podemos estar vistiéndonos, vistiéndonos detrás de un auto, detrás de un arbolito, que son escasos. Tenemos que dignificar. Estaba conversando con el alcalde también, ver a la posibilidad de poner los paneles solares, por eso ahorramos energía, ahorramos luz, ahorramos gas, y con eso podemos dignificar las duchas de agua caliente. Hay mucha tecnología hoy día que podemos aprovechar. Y esos aprovechamientos se han reflejado en la presentación de proyectos que llegan al gobierno regional y nosotros podamos apoyar todas esas iniciativas. El gobierno regional tiene las instancias y hay algunos dineros que podemos ayudar en esa perspectiva. Así que espero que se presenten nuevos proyectos y lleguen más iniciativas desde Mulchén y así estará aprobando. En tanto, el alcalde Jorge Rivas dijo que era necesario tener estas nuevas instalaciones para reemplazar los camarines antiguos que ya cumplieron su vida útil. Hoy día estamos entregando una nueva instalación deportiva como son estos camarines en el Estadio Fiscal, porque los camarines anteriores, por Dios, que estaban en pésimas condiciones. Yo cuando era niño vestí eso, me tocó vestirme en esos camarines. Desde ese entonces hasta ahora, la verdad que nada había pasado. Sin embargo, gracias a este proyecto, hoy día hemos podido renovar esos camarines, hemos podido entregar una nueva instalación deportiva y que se suma a las canchas de cerpes sintéticos, a los demás espacios deportivos que hemos entregado a la comuna. Y por cierto, también tenemos otros desafíos, como es, por ejemplo, llegar con cerpes sintéticos aquí a la cancha número 2 del Estadio Fiscal. Yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe en que esa obra también la vamos a conseguir. Cabe mencionar que para desarrollar esta iniciativa se invirtieron 58 millones de pesos, los cuales fueron adjudicados por el Fondo Regional de Iniciativa Local, que entrega el gobierno regional.